Soy Eduardo Hernández y soy miembro del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN. Es el título completo del grupo de trabajo donde yo estoy. Cuando abordamos estos temas hay una preocupación que tenemos desde el inicio, hace ya tres años, cuando creamos este grupo. Y es que la realidad en general se nos presenta como una realidad fragmentada. Esto es así porque así lo construyen los medios de comunicación, la clase política y todas las fuerzas que arropan este sistema que conocemos como capitalismo. De tal manera que incluso para la gente que militamos es difícil establecer una conexión clara entre lo que pasa en Oriente Medio, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Corea, incluso de los propios términos. Nos es difícil tener claro qué relación hay entre capitalismo, imperialismo, fascismo, guerra, refugiados... Porque todas estas realidades son fragmentos de una realidad más compleja que este sistema trata de ocultar por todos los medios a su alcance. De tal manera que nos sustraen, que se puedan establecer todos esos nexos para que nosotros podamos tener una figura completa, una imagen completa y comprensible de lo que genera este sistema. Así que hablaremos de esos términos y iremos viendo cómo se entrelazan unos con otros y las relaciones que tienen. Aunque esto sea una charla y en principio tenga un formato de ponencia, como no somos muchos, pues yo invito a que todo aquel que tenga algo que decir, aunque yo esté hablando, que lo haga. No hace falta esperar al final para aclarar o para contradecir o para ilustrar algo de lo que se está diciendo. Eso es difícil cuando hay mucha gente, pero con los que estamos aquí yo creo que podemos tener un formato bastante ágil y bastante suelto que nos permita no dejar las cosas para el final. Así que yo os invito a que siempre que lo consideréis oportuno, me pidáis la palabra o intervengáis directamente. Bueno, lo digo para que lo tengáis claro y que no os cortéis en absoluto. Bien, hecho este preámbulo, yo comenzaría por decir que en concreto hay dos términos, imperialismo y fascismo, que son dos construcciones que realiza el capitalismo con el mismo objetivo, que es perpetuar el proceso de acumulación económico, que es perpetuar el proceso de acumulación económica y de acumulación de poder. Normalmente no percibimos que los procesos de acumulación tienen tres elementos siempre. Hay un proceso de acumulación económica, pero no es posible sin que se produzca al mismo tiempo acumulación de poder y por eso el poder se concentra cada vez en menos manos. Y al mismo tiempo hay otro término que es necesario acumular las relaciones necesarias, lo que conocemos como alianzas en el poder, para poder perpetuarse. Porque este sistema no solo tiene como objetivo acumular, no solo tiene como objetivo la ganancia, no solo tiene como objetivo el monopolio del poder, sino que tiene como objetivo su perpetuación, permanecer en el tiempo. El imperialismo y el fascismo comparten algunos elementos que hoy día son bastante visibles, pero que no por conocidos deben dejar de ser señalados. Imperialismo y fascismo comparten el dominio por medio de la fuerza. Y eso es un elemento importante. Frente a los discursos en que se habla de Estado de Derecho, democracia y toda una rista de palabras bien sonantes y demás, lo cierto es que lo que contemplamos cada día, y solo hay que asomarse a los medios, es que hay un proceso de dominación y un proceso de dominación a través de la fuerza. Como veremos un poquito más adelante, esa es la propia definición de imperialismo, no hecha por los marxistas, sino hecha por la burguesía ilustrada de mitad del siglo XIX, que es cuando aparece el término imperialismo. Ya lo contaremos un poco más en detalle, pero llama la atención que una palabra que está totalmente fuera del lenguaje común, que no la veremos en ningún medio de comunicación, ni en ningún discurso de la clase política, y sin embargo está en el diccionario de la Real Academia desde el siglo XIX. Otro nexo importante entre el fascismo e imperialismo es que el fascismo, como es también conocido, no es nada nuevo, propuna el imperialismo, la guerra y la militarización de la sociedad, que es uno de los fenómenos que nosotros observamos. Os digo todo esto para ir abandonando un poco la imagen fascista de las SS o de las camisas negras de Italia, de Mussolini, o nuestras propias imágenes de los faranjistas con la camisa azul y los correajes para entender que el fascismo en este momento es mucho más amplio y mucho más invisible. Pero sin embargo sus características están ahí y las podemos detectar. El fascismo además añade algo que también se percibe en relación con el imperialismo y es el dominio de las élites como derecho natural. Estamos asistiendo permanentemente a construcciones en que las élites cada vez son más poderosas y están en menos manos, eso es, en términos clásicos, la plutocracia, pero además se nos presenta, el fascismo le añade el dato de que eso es un derecho natural, de que eso es así por la naturaleza, y ahora la verdad. Y es lo que en términos modernos, que ahora se utiliza mucho, se habla de supremacismo. El supremacismo no es nada más que eso, el derecho natural a estar por encima. Al mismo tiempo, que cada vez es más palpable, que los pueblos llevan un papel subordinado y dependiente, cada vez con menos capacidad para intervenir en las decisiones que les afectan, cada vez menos posibilidades de ser protagonistas de la historia. El fascismo tiene más vínculos de los que parece con el capitalismo y con el imperialismo, porque en la historia europea, sobre todo, parece como que un capitalismo ilustrado se enfrentó al fascismo y lo derrotó, excepto en España. Pero ya el fascismo y el nazismo compartían con el capitalismo visiones comunes sobre la propiedad privada y consideraban que la libre competencia determina la prevalencia, es decir, el dominio de quienes son más capaces. Ellos entendían que la competencia lo que hace es ir colocando en la escala social arriba a los que son más capaces. Si seguimos a Rajoy, en su discurso del faro de Vigo, creo que era del 83, esto es un hecho genético y natural. Él hablaba en el faro de Vigo, yo no sé si conocéis ese dato, que está bien que hay que recordarlo, de que, bueno, el linaje es el que determinaba la capacidad y la posibilidad de los que sufren. Si tú vienes de buena familia, eres mucho más capaz que si eres hijo de un modelo, como todo el mundo sabe, y en la tierra. Esto tiene también un contenido de clase importante y es que bajo ese esquema supremacista y además de ser supremacista, de que los más capaces se sitúan socialmente arriba por medio de la competencia, la solidaridad es una lacra, es un lastre. La solidaridad lastra el desarrollo y lastra el crecimiento de los más capaces. Porque si tienen que distraer sus fuerzas con aquellos que no lo merecen, estamos frenando el desarrollo de la especie. Para sostener todo este entramado ideológico, que como vamos viendo, nos va situando al fascismo como un elemento de plena actualidad y un elemento ligado al imperialismo, para sostener todo eso es necesario importantes aparatos de propaganda que ya el fascismo, en su versión italiana y alemana y en cierto modo la José Antoniana también es considerado como un instrumento de ingeniería social. La propaganda es el mecanismo con el que se manipulan y se adoctrinan masas, por definición. También hay otros elementos, estoy hablando del fascismo en su sentido clásico, donde está en cualquier libro y donde tiene incluso una definición académica, históricamente se ha apoyado en las organizaciones patronales. El fascismo, como el imperialismo, tiene un contenido de clase directo y en casos concretos es fácil de detectar. En nuestro país, tenemos ejemplos todos los días de cómo las élites patronales forman parte del sistema de dominación, pero si nos vamos a ver con quién funciona la extrema derecha política en Venezuela, por poner un ejemplo, pues son todas las organizaciones patronales las que sostienen la actividad de la extrema derecha. Y en este caso en conjunción con las patronales españolas. Cuando se dio el golpe de Estado de Venezuela en 2002, quien se iba a presentar como presidente del golpe estuvo en España invitado por la COE. Y aunque no hay constatación, porque no hay documentación sobre ello, pero se sabe que fue la COE la que le compró el fajín de presidente que se llevó desde España, eso sí es un hecho constatado y tal, para ponérselo en el momento de dar el golpe. Y eso lo hizo la CEBA. También señalan los textos sobre el fascismo que los gobiernos deben de tener siempre presente los intereses de los patronales. Y eso se dice expresamente. Cuando nosotros vemos cómo se hizo la modificación de la Constitución española en el 2011, bueno, es como un hecho concreto de cómo el gobierno atendía a los intereses patronales. respecto a los mecanismos de propaganda que tantas veces se han señalado como una de las características del fascismo, no son muy diferentes de cómo operan en el imperialismo. se basan fundamentalmente en que la información real es irrelevante, no es lo importante, la realidad de información sobre la realidad no es importante, sino que ha de considerarse que la realidad, que la verdad, es lo que se escoge creer. Ese es el mecanismo por el que tantas veces hemos visto a los fascistas disparatar con una convicción absoluta, absolutamente convencidos de lo que están diciendo. Y es porque hay una construcción que les permite creer lo que les interesa. ¿Sobre qué se apoya eso? ¿Sobre qué se sostiene? Pues fundamentalmente sobre el miedo, sobre el terror. No tienen otra manera de argumentarlo y de sustentarlo. Y por tanto, recurren a la violencia y a inculcar el miedo entre el pueblo. Un rasgo que también interesa destacar es que la relación de fascismo y imperialismo se dio en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Nos han vendido la película, nunca mejor dicho, la película, las películas de que Europa se levantó contra el nazismo y contra el fascismo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la realidad y veamos por qué. En primer lugar, porque previo a la Segunda Guerra Mundial fue la guerra en España provocada por un alzamiento militar fascista sobre el que Europa no quiso actuar en ningún momento. Durante los años 30, el auge del fascismo y del nazismo tampoco fue objeto de una especial atención o de un especial enfrentamiento con el resto de los países europeos. ¿En qué momento se produce el enfrentamiento de Europa, la Europa democrática y el Estado de Derecho con los fascismos en Italia y en Alemania? ¿Cuándo estos dos fascismos empiezan sus grandes campañas imperiales? Los nazis sobre Polonia en su plan de expansión hacia el este y los italianos en el Mediterráneo fundamentalmente apoyándose en Libia para después intentar el asalto a todo el arco del fondo del Mediterráneo. Es ahí, es cuando aparece una competencia imperial de los fascismos sobre el resto de Europa cuando Europa decide dar la batalla al fascismo. Hasta este momento no la habían considerado necesaria. Y por último, otro de los rasgos del fascismo que está presente hoy día es la negación de las reivindicaciones sociales. si bien en la época fascista y en concreto en nuestro país con Falange y José Antonio Pico de Ribera que en un discurso que hace en un perfecto francés dice que lo fundamental es negar la lucha de clases y aceptar que la única forma de desarrollo es la operación entre explotadores y explotados en este momento adquiere otras formas pero está presente los famosos recortes la famosa obstinidad no es ni más ni menos que la misma doctrina expresada de otra manera contada de otra forma os decía antes todo eso se soporta sobre la fuerza sobre la violencia y sobre los aparatos de propaganda que también son una forma de agresión y de violencia os voy a leer un párrafo que yo creo que es de absoluta actualidad y con la que desde hace ya tiempo funcionan todos los mecanismos enteros de propaganda que dice así la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto por ejemplo esto es de aplicación inmediata al caso de la propaganda de guerra contra Venezuela todos los primeros días desde un punto de vista desde otro punto de vista nos señalan que es una dictadura que el presidente es un tirano y que se vulneran los derechos humanos no manejan más de dos o tres ideas pero las critiquen una y otra vez constantemente desde diferentes puntos de vista con este párrafo como veis puede diría es de Joseph Goebbels bueno después de esta rápida visión de los vínculos que había entre el fascismo y el imperialismo no sé si esto os suscita alguna idea alguna opinión si no seguimos bueno entremos un poco a ver cómo se construye el imperialismo y a qué obedece primero de qué hablamos os señalaba antes que en concreto sobre este concepto no está de más echarle un vistazo a lo que dice el vicional que dice actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otros por medio de la fuerza militar política o económica estamos acostumbrados a ver cómo se está ejerciendo el dominio de un país hegemónico de Estados Unidos y otros países saliendo sobre una gran parte del mundo y cómo lo hace por medio de la fuerza y cómo lo hace utilizando armas económicas utilizando armas políticas utilizando en última instancia la agresión militar por lo tanto aunque no se use y aunque produzca en la mayor parte de la población un cierto rechazo de que ese es el imperialismo pero en definitiva estamos hablando de un término muy corriente que podríamos utilizar todos los días a la vista de lo que estamos observando pero que se encuentra totalmente relegado porque el sistema decíamos antes intenta por todos los medios ocultar su propia naturaleza los mecanismos de dominación que implican tener poder para poder ejercerla han encontrado su máxima expresión en el imperialismo en este momento el mayor ejercicio de poder que ha conocido la humanidad se da en el imperialismo nunca se había dado con tanta profundidad con tanta fuerza y con un objetivo tan normal de las variadas formas que podemos entender que es el poder tener la capacidad para imponerse el imperialismo es la expresión en este momento más fuerte tenemos de tener en cuenta y esto nos liga con el capitalismo y la lucha de clases que esa capacidad de someter es una relación social esa capacidad para someter está en función de la desposación de la explotación para señalar que las relaciones sociales son relaciones de poder apoyándose en el marxismo clásico de tal manera que las relaciones de explotación en el trabajo la relación capital trabajo como forma de relación de poder es una relación que también vamos a encontrar en la dominación imperial también son mecanismos de poder los que llevan a un país o a una coalición de países a someter a otros en ambos casos en el imperialismo y en la explotación la desigualdad es el resultado de esas relaciones de poder y es tan evidente en las relaciones entre la clase trabajadora y las clases explotadoras como entre un país sometido y un país que le somete o una coalición de países que le somete el imperialismo históricamente siempre ha tratado de explicar esa relación de desigualdad invirtiéndola como va a hacer durante todo el siglo XX sobre todo y más aún con el XXI con todo el desarrollo de los medios de comunicación el imperialismo siempre ha tratado de justificarse de hacerse natural como un hecho natural a través de diferentes formas que explicaran la aberración que se estaba cometiendo por pasar así un poco por encima rápidamente primero fue la expansión religiosa cristianizar al mundo para hacer a todo el mundo hijos de Dios la segunda fue la expansión civilizatoria llevar la civilización a los salvajes y la siguiente y la siguiente fue la idea del progreso la idea de que la expansión capitalista daría progreso a todo el mundo es decir igualaría a todo el mundo ese mecanismo de ocultación de ocultación hace que se pierda de vista un concepto que cada vez se utiliza menos se utilizó en las fases de descolonización después de la segunda guerra mundial pero ahora mismo está en desuso que es el concepto de la justicia es decir solo se miden las intenciones pero no se mide la estructura que genera esa mecánica vamos a llevar la civilización a todo el mundo oculta lo hago porque me interesa y necesito perpetuar la acumulación y necesito por tanto desposeer utilizar y someter a los que puedan poner impedimentos es decir no se cuestiona el sistema que engendra esa guerra ahora en este momento nos suena en los oídos constantemente que los objetivos son dos fundamentalmente la democracia y la libertad eso es lo que persigue la expansión imperial y cuando se invade un país cuando se desbloquea cuando se agrede siempre se hace en nombre de la democracia y de la libertad y es curioso porque aunque no se pueda presentar en ningún caso ninguna prueba empírica es decir en ningún lado en ningún sitio se ha conseguido democracia y libertad en base a la colonización en base al sometimiento en base a la dominación pensemos ahora mismo en Libia en Afganistán en cualquiera de los sitios donde se están dando procesos de expansión imperial y miramos que niveles de libertad de justicia y de democracia se ha conseguido se está consiguiendo en esos países ahora en este momento vivimos una situación que se define como crisis el término que hay que poner en cuarentena porque es crisis para los que padecen las consecuencias pero no tiene nada que ver con que las grandes fuerzas del capital estén en crisis su problema es que la mecánica de acumulación que mantenían no es ya viable y necesitan transformarse para poder mantener esa mecánica de acumulación y a eso le llaman crisis como forma de justificación como algo inevitable es algo inevitable para mantener sus tasas de ganancias pero no es inevitable para el desarrollo de las fuerzas productivas en otro sistema que no fuera este eso genera el que se oculten de cualquier manera para evitar que se produzcan contestaciones y respuestas a ese proceso ¿con qué características en este momento? bueno con algo que realmente es alarmante después diremos algunas cosas que parecen puros eslogan de panfleto pero de lo único que nos van a hablar es de cómo definimos la realidad de cómo entendemos la realidad y cómo hablamos de ella la capacidad de desarrollo y tecnológica que han alcanzado muchos países en este momento permite que el horizonte de la expansión territorial sea el mundo antes esa expansión territorial tenía objetivos más pequeños no había capacidad como para plantearse el dominio del mundo en su conjunto en este momento si hay capacidad para ello y ya hay muchos indicios de que ese es el objetivo y de que ahí es hacia donde caminamos algo que parece ya digo una exageración panfletaria que el objetivo es el dominio del mundo pero bueno lo primero que hay que plantearse es que hay capacidad para ello cosa que hasta ahora no había y que además de ello se están dando pasos en ese sentido para enmarcarlo aquí no para que vayamos a hablar de ello ahora el que existan más o de 800 bases militares norteamericanas por todo el mundo es un indicio de esa capacidad o el que la OTAN esté en un proceso de expansión en que ya definen desde la cumbre de Cárdiz que su objetivo es el control del mundo pues es que ya está plasmado en los papeles y ya forma parte de la doctrina de las organizaciones militares eso nos lleva a plantearnos algo importante en relación con el imperialismo y es que la guerra actual es por la hegemonía del dominio del mundo no se trata de ver quien domina un continente una zona un océano se trata de una guerra por el dominio del mundo una guerra que lleva a cabo como motor Estados Unidos junto con la policía occidental que como todos sabemos tiene esas características de ser países blancos desarrollados si vamos contando lo que están ahí pero que ya nos plantea su globalización como objetivo expreso y que a través de las revoluciones de colores y de todos los intentos en el arco del norte de África y el Medio Oriente y las grandes movilizaciones navales en el Pacífico en el lejano Oriente van dando una idea de que no es una frase sino que es un proyecto que está escrito y que está en marcha no es un proyecto de futuro es un proyecto que se está construyendo un día no estaría mal perdón un segundo ¿y cómo vamos? ¿tú me controlas? vamos bien ¿estamos bien? ¿qué quiere decir? ¿cuánto llevamos? bueno ¿cuánto minutos? menos ¿eh? un poco menos de dominación si no se cuenta con una fuerza militar además de económica y política que la sostenga la fuerza esto entra en contradicción directa con todo lo que se establece en Naciones Unidas en 1945 dice las Naciones Unidas los miembros de la organización se abstendrán de recurrir a la amenaza al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y esto está firmado por todos los países que en este momento llevan a cabo las políticas más agresivas más intervencionistas y que mantienen sistemas de dominación más brutales en todo el planeta de tal manera que esa contradicción entre lo que han firmado y lo que dicen que sostiene las Naciones Unidas y la práctica real obliga a grandes mecanismos de propaganda para ocultarlo ni más ni menos o para justificar esta situación ¿por qué hace esto el imperio? porque entiende que sólo el dominio del mundo va a garantizar su subsistencia ellos consideran que para poder subsistir y perpetuarse no va a ser posible si no es a través del dominio del mundo ¿por qué? esto tiene relación con algo que planteó Marx que después desarrolló Lenin de otra manera Rosa Luxemburgo por la propia naturaleza de la acumulación del capital en todos los procesos de acumulación capitalista hay una contradicción capital-trabajo que no nos vamos a meter y a extender en eso pero que plantea lo que se conoció como la tendencia de creciente de la tasa de ganancia es decir el propio mecanismo de acumulación del capitalismo la propia esencia de este sistema económico y de producción hace que haya una lucha constante entre desarrollo y acumulación de tal manera que necesita estar constantemente ya veo que esto tiene yo que conozca como tres o cuatro versiones de esa relación imperialismo capitalismo para el que le interese está la clásica de Lenin del imperialismo fase superior del capitalismo está la acumulación de Rosa Luxemburgo está lo que escribieron en su momento Suisi y Baran dos teóricos norteamericanos sobre la acumulación también y está lo último que ha escrito o está escribiendo David y Harvey sobre la acumulación por desposesión que son diferentes visiones de un mismo fenómeno y que probablemente o por lo menos yo así lo entiendo no son contradictorias sino que son complementarias en muchos momentos y que además si no consideramos el imperialismo y el capitalismo como un mecanismo estático sino como un mecanismo dinámico es decir que no siempre está actuando de la misma manera y de la misma forma pues esas diferentes versiones se combinan y cambian en lo que Harvey llama el espacio-tiempo es decir en los lugares y en el tiempo en concreto y demás probablemente por lo menos esa es mi visión en este momento estemos en una fase que se ajusta mucho a lo que Harvey habla como acumulación por desposesión que tiene relación con lo que planteó en su momento Rosa Luzer es necesario en este momento según él reactivar la acumulación primitiva de capital y por lo tanto volver a acumular en base a la extracción y el robo de materias primas etcétera etcétera combinado en este caso con la necesidad del control del comercio y de las vías de comunicación que van dando ese panorama cada vez más global de lo que necesita el capital y por qué su dinámica imperialista que no es una dinámica de coyuntura que no es una dinámica porque sean muy malos sean perversos y muy retorcidos y sean muy ambiciosos eso tendría una manera de enfrentarse pero no es por eso es por la propia naturaleza del capital es un problema estructural no es evitable en este sistema no hay manera de resolver esa contradicción si no es a través del espolio de la fuerza de la dominación aunque no vayamos a hacer una conferencia sobre eso si me interesa que os quede eso en la cabeza porque me parece un evento crucial no hay que señalarnos con el dedo por su ambición por su barbarie que también sino porque el sistema es inviable si no lo llevan a cabo lo que a muchos nos lleva a entender con más profundidad lo que es inevitable es cambiar este sistema por eso consideramos algunos de que este sistema no es reformable no es un problema de que seamos más o menos radicales o de que veamos las cosas de una forma más dirigida al fondo de la cuestión es que no hay nadie que pueda argumentar que esto no es un problema estructural y sistémico nadie ha podido escribir diciéndonos enseñándonos que no nos preocupemos porque esto no es un problema sistémico y no es un problema estructural y por lo tanto cuando resolvamos la corrupción cuando resolvamos la dominación de las élites y tal el capitalismo funcionará como un mecanismo fluido donde todos alcanzaremos algún nivel de satisfacción de nuestras necesidades nadie ha podido plantear ese camino sobre una base sólida y sin embargo hay evidencias y hay análisis teóricos que nos indican todo lo contrario por lo tanto la guerra no es evitable la guerra no es debida a la maldad o la ceguera la guerra es un instrumento necesario para imponerse y el asunto es de qué guerra hablamos y qué consecuencias tiene ya habíamos planteado que el problema tal y como se está formulando en este momento no es de una zona no es de un espacio caliente en los conflictos la perspectiva es nosotros planteamos que no hay que hablar de una tercera guerra mundial como habla el papa sino que hay que hablar de una guerra mundial la guerra que corresponde a la globalización la guerra que corresponde al neoliberalismo extendido al conjunto del mundo y eso tiene sus mecánicas y tiene sus procesos primero requiere una cultura belicista porque todo el mundo tiene que aceptar que en algún modo participa en la guerra eso en este país es crucial porque la gente en su inmensa mayoría ni tiene idea ni acepta que nosotros estamos en guerra y nosotros somos una pieza fundamental de la guerra mundial esta guerra además tiene una característica importante que la señora ahora porque nos une a lo que habíamos hablado antes del imperialismo y lo que habíamos hablado antes del fascismo es también un elemento que une todas estas piezas y es la arbitrariedad todos sabemos que tal y como se entiende el poder fascista se entiende en base a la arbitrariedad yo decido quien es mi amigo quien es mi enemigo como utilizo las leyes como en estos días estamos viendo toda una exposición de arbitrariedad en el uso de las normas en el uso de las instituciones en el uso de los cargos públicos ni que hablar claro de la justicia cosa por el estilo hay un rasgo fundamental que es la arbitrariedad exactamente igual de arbitrario que es haber decidido incendiar todo Oriente Medio o el norte de África o Ucrania es absolutamente arbitrario no hay ninguna razón en ese sentido exactamente igual que no la hay para la agresión a Venezuela las hay si destapamos la olla y vemos que es lo que hay dentro pero en principio ¿por qué? eso está cuajado hasta arriba de contradicciones que forman parte de ese carácter contradictorio de la guerra mundial esa arbitrariedad se plasma en un término y es que lo que importa no es el qué sino el quién se puede acusar de falta de legalidad se puede acusar de falta de democracia se puede acusar de violación de los derechos humanos a Venezuela pero eso mismo no se hace con Arabia Saudí que es por el contrario un amigo no sé si tenéis una ligera idea de hasta dónde agota el talonario Arabia Saudí en cuanto a derechos humanos y en cuanto a Estado de Derecho con con algunas cosas que son conocidas como el rollo este de conducción de las mujeres y tal pero mucho más allá de eso están los asesinatos indiscriminados que el gobierno lo forma el rey a su capricho o más allá todavía que no existe diferencia entre la propiedad del Estado y la propiedad del monarca bien pues eso que va contra todos los postulados de la democracia la libertad etcétera etcétera no supone ningún impedimento para que Arabia Saudí sea un aliado bueno esto era simplemente un ejemplo de cómo se practica la arbitrariedad y de cómo lo que importa es quién no el qué ellos insisten una y otra vez que lo que le importa es el qué derechos humanos libertad de expresión pero realmente en la práctica en lo que se ve en lo que se puede contrastar lo único que les importa es el quién hay una característica que mencionaba de pasada pero que creo que es interesante y es que atendiendo a los compromisos que se habían firmado con Naciones Unidas todos estos procesos se han de invisibilizar en la mayor medida posible si os fijáis no hay ninguna guerra declarada excepto la de Corea entre el norte y el sur oficialmente hay conflictos hay no sé qué eufemismos cortinas de humo porque no se puede aceptar una declaración de guerra existiendo Naciones Unidas sin embargo de facto eso se está dando para siempre pero no se plantan nunca como guerras en Venezuela no hay ninguna guerra declarada pero sin embargo hay guerra mediática hay guerra económica hay guerra política claro que guerra por supuesto y en otros muchos puntos del planeta igual dentro de ese mecanismo de camuflaje también se recurre a presentar siempre al imperialismo como un acto de defensa nunca existe un acto de agresión por parte del desarrollo imperialista siempre es un acto de defensa si arrasa Afganistán es porque se está defendiendo de las torres gemelas si plantea una agrosión constante con Venezuela no es porque desee su petróleo su posición estratégica porque quiere eliminar su influencia en América Latina es porque la violación sistemática de los derechos humanos conduce a que Venezuela sea un riesgo para Estados Unidos manda cojotes y ese mecanismo es un mecanismo que nos llega a nosotros nosotros no tenemos ninguna percepción de estar en guerra sin embargo tenemos 170.000 efectivos armados por 40 países como fuerzas militares expedicionarias tenemos las bases militares pertenecemos al escudo antimisiles tenemos una base en morón de fuerza de intervención rápida con más de 3.000 efectivos tenemos Vétera tenemos el CAO de Torrejón el centro donde se controlan todos los movimientos terrestres marítimos y aéreos en el Mediterráneo y en África somos parte integrante de esa guerra además de que somos un gran productor de armas y además de que pertenecemos sumamos y afirmamos y firmamos los acuerdos de la OTAN que son acuerdos de guerra en una gran medida sin embargo la percepción que se tiene aquí es que nosotros no intervenimos para nada ah que vienen aviones que repostan aquí que se arman que no sé qué y caen y después atacan Yugoslavia atacan Libia bueno pues si yo no me entero no tengo ninguna percepción de estar participando en nada tengo ninguna sensación de que este país esté en guerra ni de que esté en ningún modo agrediendo a nadie ni participando en nada en este momento este país es una pieza clave de la expansión imperialista no es un aliado menor no es un acompañante del proceso es un protagonista es un protagonista porque ocupa un lugar geoestratégico en el mundo que hace que sea necesaria esa intervención protagonista nosotros nos encontramos en el cruce del eje norte-sur África-Europa y el eje este-oeste mediterráneo América en esa crucijada estamos nosotros de tal manera que si hay que pasar de América a Oriente Medio hay que parar aquí de tal manera que si hay que bajar de Europa a África hay que parar aquí eso hace que tengamos el escudo antimisiles en rota las fuerzas de intervención rápida los centros de entrenamiento de Vétera y el CAO de Torrejón que están en los mecanismos que ellos llaman de punta de lanza del desarrollo estratégico de la guerra y además en nuestro caso que no es de los más habituales con una doble dependencia porque nosotros tenemos aquí bases norteamericanas y bases de la OTAN que viene a ser parecido pero no es lo mismo estatutariamente la OTAN siempre su comandante en jefe es militar norteamericano y el jefe de ser militar norteamericano es el presidente de Estados Unidos estatutariamente pero la OTAN para funcionar requiere una serie de mecanismos de acuerdo interno que sin embargo las fuerzas norteamericanas no requieren por lo tanto nosotros estamos superitados a esa maquinaria de guerra que conocemos como la OTAN pero además estamos subordinados directamente a la estrategia militar de Estados Unidos sin intermediario en esas condiciones plantear que nosotros somos un país soberano es como una risa no tiene el más mínimo sustento somos nosotros los que dirigimos las tropas norteamericanas o de la OTAN que están en este país para nada no tenemos ni capacidad siquiera para juzgar los delitos que cometan los norteamericanos de esas bases en nuestro territorio si un soldadito comete un crimen nosotros no podemos tocarlo y así está firmado y así está convenido serán las autoridades norteamericanas las que decidan qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo eso es el tipo de soberanía que tenemos pero más allá ¿qué control tenemos sobre el escudo antimisiles? absolutamente ningún y sin embargo los destructores AEGIS que son los encargados del desarrollo de la guerra de los misiles están radicados en rota de tal manera que si hipotéticamente existiera un día un conflicto donde intervinieran armas nucleares nuestro país quedaría literalmente arrasado por el fuego de esas armas porque efectivamente quien se viera en esa tesitura pues no dejaría que Torrejón funcionara para el control aéreo sin más diría me tengo que cargar el caos o intentar ventilarme el caos o si están el escudo antimisiles en rota tendré que actuar sobre rota o si tengo las fuerzas de intervención en morón tendré que intervenir sobre morón o si están los centros de formación de veteran tendré que intervenir sobre veteran de tal manera que nosotros estamos en un lugar de alto riesgo en caso de una agresión militar y lo más tremendo de todo esto es que no somos conscientes y además no tenemos nada a cambio no nos está de quien nos estamos defendiendo nosotros para asumir ese riesgo quien nos está acosando o quien nos tiene en su punto de mira para que nosotros asumamos ese riesgo absolutamente nadie bueno yo creo que lo voy a dejar aquí para que nos dé tiempo a hablar un poco quizá habría que hacer algún comentario sobre la OTAN si queréis brevemente dibujamos un poco cuál es el panorama de la OTAN porque yo creo que tiene algún interés y ahí acabamos esta exposición como sabéis la OTAN es una organización una alianza que se promueve después de la segunda guerra mundial fundamentalmente para supuestamente ser una fuerza disuasoria y de paz en el Atlántico Norte nace con profundas contradicciones porque uno de sus miembros fundadores es Portugal que en ese momento era la dictadura salazarista de tal manera que mientras que por un lado los estatutos de la OTAN hablan de democracia de libertad de no sé qué y tal ponen como primer socio a un país que era una dictadura reconocida internacionalmente el segundo pase de baile es cuando le niegan la entrada de la OTAN a la Unión Soviética sin aducir razones pero después de un año permiten la entrada de Alemania a Alemania Occidental la que pocos años antes había desencadenado la Segunda Guerra Mundial y pasa sin más tamiz a ser un miembro activo de la OTAN eso nos da un poco idea de cómo la ideología y los intereses dominantes y del capital funcionan arbitrariamente como habíamos señalado hace un rato dependía de quién no del qué la OTAN ha seguido desarrollándose y acumulando cantidad de fuerzas nuestra relación con la OTAN es más conocida nosotros tenemos primero una relación con Estados Unidos que son las famosas bases americanas que tienen diferentes fases pero no hay que olvidar que en el 76 justo cuando se iniciaba la transición es cuando se firma el tratado con Estados Unidos para la permanencia de las bases norteamericanas y después en el 82 en la famosa noche de tejero en esa misma sesión se había planteado nuestro ingreso en la OTAN ya no solo las bases norteamericanas sino la OTAN la OTAN se ha mantenido bajo la idea de que era un mecanismo de defensa dentro de la guerra fría de una posible agresión soviética cuando desaparece la unión soviética parecería que lo lógico hubiera sido desmantelar la OTAN puesto que su objetivo había desaparecido y ya no tenía ningún sentido desaparece el pacto de Varsovia que es muy posterior a la creación de la OTAN pero ahí no pasa nada desgraciadamente las conversaciones que se tuvieron para desmantelar el pacto de Varsovia y los compromisos de desmantelar la OTAN fueron verbales no existió ningún documento escrito todo a entender que eso tenía una intención muy clara y lo que hace la OTAN es rearmarse no voy a entrar en muchos detalles pero la trayectoria que tiene la OTAN durante estos años es de un paso progresivo de una organización defensiva a una organización ofensiva en su estructura en su armamento y en sus propias declaraciones en cada una de las cumbres de los últimos años ha ido aumentando su potencial militar ha ido aumentando sus presupuestos y ha ido cambiando sus objetivos sus objetivos no solo no son la transformación de lo defensivo en ofensivo en fuerzas expedicionarias y la estructura que es necesario para que todo eso funcione así sino que además son extraterritoriales la OTAN es tratado del Atlántico Norte pero hoy día el objetivo de la OTAN es cualquier lugar del mundo y las más condiciones fundamentales es que se pasa de la defensa a la ofensiva y que se pasa de una circunscripción territorial agotada a el conjunto del mundo formándose además como una fuerza que según va definiendo en todos sus epígrafes en las últimas cumbres va a seguir los pasos de la expansión imperial dentro de sus objetivos figuran por ejemplo la seguridad energética que os sonará pero que ya sabemos todo lo que quiere decir que es el control y el dominio de las fuentes de energía la OTAN ya tiene dentro de sus presupuestos ese que es un objetivo claramente imperialista en ese es en el barco en que nosotros estamos metidos por lo tanto nosotros también formamos parte de una coalición ofensiva expedicionaria en términos militares y que además de eso trasciende nuestras fronteras y nuestro entorno y en ese mecanismo nosotros participamos bueno lo voy a dejar aquí para no seguir con este tostón y si queréis comentamos un poco lo que se abre bueno si alguien tiene cualquier cosa que decir quedante la mano bueno empiezo yo no veo que hay detalle yo te quería preguntar que que medidas se puede hacer para para acabar con el capitalismo que has nombrado pues un poco la génesis no del fascismo lo has comparado que medidas podemos hacer todos ideas que sean pequeñas para acabar con todo el capitalismo que yo veo que a veces leo leo cosas que como que el capitalismo está en crisis en el periodo del Partido Comunista del Pueblo de España yo no veo que esté en crisis yo veo que toda sociedad que está todo el mundo consumiendo con marcas yo veo que la gente lo 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 adora en el comillas eso es lo que te quería preguntar y gracias bueno hay hay un capítulo del que no hemos hablado que yo esperaba exactamente a esta parte para hablar de ello que es el capítulo de las resistencias todos los que nos enfrentamos a esta mecánica de alguna manera al capitalismo a sus formas de organización como puede ser la OTAN a sus consecuencias como puede ser la guerra a sus efectos como puede ser la explotación de los trabajadores todos los que estamos en ese ámbito que yo me he esforzado por ver que forman parte de una unidad que no son piezas sueltas que es relativamente sencillo establecer el nexo que hay en la explotación entre una fábrica y la agresión a Venezuela o la guerra en Oriente son mecanismos de dominación y de explotación en todos los casos y hay un mecanismo que es la resistencia es decir trabajar para obstaculizar impedir y si es posible revertir cualquiera de esos procesos el ejemplo de toda la vida que siempre hay que sacar ahí lo podemos ver en Palestina Palestina era un pueblo condenado le habían sustraído el 80% de su territorio más de 5 millones de palestinos la Orua se encuentra fuera de su territorio no tiene estado tiene un opresor del calibre de Israel protegido por los Estados Unidos bueno si uno echa esas cuentas ¿para qué resistir? ¿por qué resistir? y sin embargo van generaciones desde el año 48 de palestinos que siguen resistiendo que es muy difícil porque con lo que nos cuesta aquí que nuestra experiencia y nuestra capacidad se transmite aumentada a la gente más joven que todos sabemos que ha puesto un esfuerzo tremendo ¿cómo es posible que haya países que con ese nivel de sometimiento y de frustración generación transgeneración se renueve en la resistencia? ¿cómo es posible que Cuba con cuarenta y tantos años de bloqueo con un imperio encima muy próximo con la pérdida que supuso la caída del bloque socialista ¿cómo es posible que se haya mantenido? ¿cómo se da eso? porque claro en nuestro entorno pues imaginaros y con lo cómodos que estamos aquí es tan difícil crear conciencia y que la gente se mueva pues imaginaros donde lo están pasando verdaderamente van durante décadas pero a nosotros nos sirve como ejemplo de un camino un camino es decir yo no puedo derribar al capitalismo pero yo puedo resistirme a sus políticas a sus prácticas ¿cómo me puedo resistir? en nuestra opinión en la de mi organización hay muchas formas válidas todas me puedo resistir aprendiendo cómo funciona y denunciándolo me puedo resistir intentando desarrollar una conciencia sobre cómo opera y los resultados que produce me puedo resistir organizándome me puedo resistir consiguiendo alianzas con más gente que aunque no sean exactamente iguales que yo pero comparten conmigo toda una serie de valores que me sitúan ahí me puedo resistir movilizándome es decir tenemos un amplio panorama de formas en las que podemos resistir panorama que no necesitamos ser la mayoría para poder llevarlo a cabo aunque seamos minoría podemos estar en ese camino podemos desarrollar ese camino y que en nuestra opinión y si queréis hablaros un poco de ello el capítulo fundamental en que andamos cojos es el camino de la unidad igual que la realidad se nos presenta fragmentada para engañarnos nosotros nos mantenemos engañados estando fragmentados y eso es una puñetera realidad que deberemos superar en algún momento pero si somos minoría y somos minoría fragmentada y no somos capaces de que los nexos que nos unen a todos y que en los que todos somos partícipes es decir aquello que nos cohesiona no somos capaces de desarrollarlo pues estaremos en peores condiciones para ejercer esa resistencia y el otro mecanismo que yo creo que hay que tener en cuenta es el internacionalismo es decir nosotros y la solidaridad en general forma parte de ese camino no somos ajenos a lo que pasa en Palestina en Venezuela o en cualquier otro lado es precisamente ese nexo internacionalista el que nos permita que la resistencia en Palestina la resistencia en Venezuela o la resistencia aquí no se encuentre sola que se encuentre apoyada y que se encuentre arropada por más gente que colabora en esa tarea de tal manera que no sé si contesto pero el camino es la resistencia el camino es la idea aunque suenen así cosas muy rimbombantes y muy y muy de manual pero el camino es la resistencia el camino es la unidad y el camino es la determinación que decía el Che estar determinado a que yo no me callo ni me quedo quieto frente a esta situación ah que eso es la garantía de que esto va a cambiar no claro que no eso no es ninguna garantía pero que es un camino efectivamente no es vale gracias a mi me han surgido muchas ideas y tal me gustaría preguntar un par de cosas un igual no tiene mucho cuidado con la charla que era si por un lado si considera que que Cataluña no me hables de tu porque con mi edad me jodes si si consideras que Cataluña formaría parte de una revolución de colores como usted ha visto en otros países por un poder por un interés económico o lo que sea y otro sería que cuál es el papel de la la UME en la actualidad de la Unión Militar de Emergencias en esta guerra mundial que hemos tenido aquí haciendo maniobras y constantemente están en los niños de comunicación esas dos pero brevemente porque rápidamente nosotros hemos tenido cuando hablo de nosotros es el foro controlador nosotros hacemos unas sesiones que llamamos conversatorios y es que cogemos un sábado por la mañana lo hacemos una vez al mes y desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde echamos un tema encima y lo tratamos generalmente cogemos documentación antes para que la gente se la lea hay una introducción de alguien que se ha preparado el tema y bueno llevamos dos años con ese mecanismo y justamente la semana pasada tuvimos uno sobre Cataluña entonces es un debate que no hemos terminado a pesar de dedicarle pues cinco horas al asunto no hemos terminado con él porque intentamos que fuera muy ordenado y muy sistemático porque había muchas maneras de ver el asunto pero yo te voy a contar lo que hemos avanzado hasta ahí en nuestra visión no se dan las condiciones para hablar de que ni es un mecanismo imperialista lo que provoca la situación de Cataluña pero tampoco es un mecanismo de insurrección forzada por intereses externos que creo que eso es importante ¿por qué digo esto? porque algo que en principio está reconocido incluso por Naciones Unidas no es un problema de los de izquierda ni cosa por el estilo que es el derecho de la autodeterminación que está reconocido en la Carta de Naciones Unidas por tanto no es ningún disparate pero sin embargo en esta guerra mundo que no nos ha dado tiempo a desarrollar en detalle nos encontramos con casos que funcionan a la inversa nos encontramos con casos en que son verdaderas luchas de liberación por poner un ejemplo que es bien cercana la del pueblo saharaui que también es otro caso de resistencia continuada por varias décadas en que exige su derecho de autodeterminación y su derecho a su soberanía y hay otros casos en los que ese proceso se invierte y ese es el resultado de una estrategia imperialista voy a poner dos casos el caso de Santa Cruz en Bolivia que no sé si lo conocéis donde hay una región del territorio boliviano que pretende ejercer el derecho a la autodeterminación pero mira por donde esa región de Bolivia es la que acumula más yacimientos de petróleo por un lado y donde reside la oligarquía boliviana ultraderechista en el mismo caso puede que se presente ya indicios de ello en lo que se llama la media luna en Venezuela que son los tres o cuatro estados situados en la frontera con Colombia que están dominados y han ganado las elecciones son los estados que han ganado las elecciones por parte de la derecha por toda la mafia fronteriza venezolana narcotraficante relacionada con los paramilitares etcétera y también parece que se están planteando ejercer su derecho de autodeterminación para ser probablemente la sede de un gobierno reaccionario impulsado por los estados unidos de tal manera que ya no es suficiente con hablar del derecho de autodeterminación hay que ver en qué coyuntura en qué condiciones qué es lo que lo anima qué está detrás y ver si eso está dentro de una estrategia y una dinámica imperialista o es un proceso de liberación frente a algún mecanismo de dominación tal y como plantea el diccionario bueno eso respecto al esto no es una solución pero si es también hemos analizado que lo que no hay ninguna duda para nosotros es los mecanismos de agresión de corte franquista que se han estado dando sobre Cataluña desde hace ya años no de ahora sino desde hace años eso es un mecanismo de agresión continuo que empieza fundamentalmente en la reforma del estatuto y que ha continuado a lo largo del tiempo y que tiene su eclosión en los últimos acontecimientos donde se produce una vulneración flagrante del estado de derecho el uso de la fuerza el ánimo de confrontación entre pueblos dentro del estado español y toda una serie de características que corresponden con el franquismo tardío la otra cosa me has preguntado una era Cataluña y la otra era la la UME la propaganda de la UME que tenemos ahora actualmente en el estado y en cualquier comunidad autónoma que no está aquí de visitas y maniobras hace poco en Torravega en Tantabia y está en el foco del mediático no ha dado tiempo para hablar de todo pero los mecanismos del imperialismo tienen un doble objetivo uno que es hacia afuera que es el sometimiento y la dominación de otros pueblos y otro hacia adentro que es el sometimiento del propio pueblo la OTAN en concreto está formando parte cada vez más de esos mecanismos de control interno es decir ellos se dan cuenta de que esta situación continuada de penuria y de agresión sobre una capa muy importante de la población ese mecanismo que somete a la gente mucho más allá de unas condiciones aceptables de vida solo puede ser mantenido por mecanismos de fuerza eso siempre estaba en manos supuestamente del servicio de interior de no sé qué y tal pero en este momento los mecanismos militares están entrando ahí ¿cómo están entrando? bueno pues ya ha habido me parece que fue es métera ya ha habido maniobras militares como ejercicios de contención civil es decir los mismos simulacros que hacía la policía para disolver manifestaciones y demás ya los están haciendo los militares aquí en España eso da una idea de cómo avanza esa mecánica de militarización de la sociedad que habíamos comentado al principio hablando como uno de los rasgos del fascismo eso se junta además con la otra parte que comentábamos de el aumento constante y progresivo de integración de España en los mecanismos militares internacionales tanto como Estados Unidos como la otra todos estos movimientos que estamos viendo tienen que ver con los dos factores con la militarización interna del país por un lado y con la necesidad de desarrollar una cultura belicista que permita el aceptar una situación que en principio sería inaceptable que es apoyar los mecanismos de militarización tanto internos como externos bueno querían decir sí bueno pues en primer lugar gracias porque ha sido muy 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 interesante la charla no sabía yo que iba a ir por esos derroteros hombre algo se sabe algo sabemos más o menos todos pero y haciendo un inciso ¿dónde está la bandera? estoy muy sentido con un frente blanco ahí digo aquí me falta algo con estrella sin estrella pero la bandera pero bueno ¿qué ha pasado? siempre tenéis algo ahí ¿lo queda? ¿se han vendido todas? bueno es una broma pero de verdad que alaga tenerla en frente cuando hay un conferenciante bueno yo cuando has empezado a hablar lo primero que me ha venido a la frente como si has sido novecento película lo primero he pensado claro aquellos señores eran francamente pobres ahora también pero no tenían consumismo ahora sí mientras hablabas y te escuchaba tenía la película como la relación del momento aquel que existió realmente ¿no? y ahora tenemos otro momento de auténtica pobreza e incluso trabajadores pobres que es lo más triste y seria en la gente que trabaja pero claro tienes ese bombardeo eso que tú comentas ahora de esa clase capitalista que te mete por ejemplo el Black Friday a mí que me importa eso que no lo entiendo lo entiendo pero por qué me lo pones en inglés o el SADE en vez de poner rebajas y te van metiendo poco a poco muchas cosas que parece que no pero ya los niños van a o sea que es educacional a corto plazo y claro digo yo ¿cómo luchamos contra eso? no se ha tratado de luchar con las armas sino con la inteligencia o con la unión pero ¿cómo? ¿cómo llegas a sobre tal novecentos y dices tú salgo a la calle no lo va a hacer la gente primero que España está totalmente maestrada como la oveja con el pienso o sea imposible hay una parte que se mueve y cuando ves en las manifestaciones gente joven yo me siento súper halagada que tengo unos hijos normales más bien de izquierdas bueno una muy de izquierdas y otra muy moderada pero que que no van claro tienen hijos y demás y yo esta gente joven que hablan jóvenes jóvenes en ocho días me siento feliz pero de 50 bueno menos es nada ¿cómo llegamos? ¿cómo podemos hacer? ¿cómo con este poder económico y bombardeante de los medios que es tremendo y mintiendo continuamente ¿qué tenemos? el boca a boca el comunicarnos ¿qué hacemos? esa es la los estudiantes y no estudiantes gente de todo pero vamos sí estudiantes yo te cuento cómo trabajamos y cómo entendemos las cosas nosotros por un lado es necesario desarrollar una tarea a nuestro modo de ver que ayude a comprender es muy difícil enfrentarse a las cosas si no las comprendes nosotros hablamos de que para actuar hace falta comprender me parece que es un paso necesario otra de las cuestiones que que pensamos es que las fuerzas son tan desiguales que intentar oponer nuestra verdad a su verdad no es posible porque su capacidad de imponer su verdad supera con mucho lo que nosotros podamos hacer donde hemos encontrado puntos de debilidad cuando detectamos contradicciones la gente respinga cuando ve contradicciones flagrantes en que ella se ve metida que se ve que está ahí ¿no? entonces nos interesa desarrollar ese tema pues como esto que comentábamos por ejemplo de Venezuela y de Arabia Saudita esas cosas hemos detectado que producen un respingo la gente dice coño pues es verdad que cosa más rara ¿no? porque se hace esto y tal y la tercera cosa que nosotros intentamos practicar además de son las alianzas y la unidad entonces viene al caso porque el día 2 de diciembre tenemos convocado en Madrid la constitución de un frente antiimperialista hemos repartido un documento por lo menos para plantear los principios filosóficos y políticos que animarían ese frente un poco con la idea de que hay muchos elementos comunes que cohesionarían un frente aunque sea diverso aunque no sea idéntica toda la gente que se reúna ahí faltaría más ¿no? sino que entendemos que aún existiendo diferencias en el mundo actual y en la situación en que estamos hay un eje que cohesiona todo esto que forma parte de lo que hemos estado hablando de esa misma visión de lo que es el problema interno de lo que es el problema externo de los mecanismos de sometimiento de que es la estructura de este sistema la que nos conduce ahí nosotros entendemos que hay mucha gente situada en esa línea aunque después tenga muchas diferencias de otras cosas ¿no? y entonces estamos en la idea de lanzar ese proyecto con una mínima organización que le permita crecer y después buscar quien quiera adherirse ahí además de ser una propuesta diversa pues no va a ser una coalición de organizaciones va a ser de personas que pertenezcan a las organizaciones que pertenezcan o estén situadas dentro de donde quieran siempre que compartamos esos principios que nos van a cohesionar entonces andamos un poco en esa línea siendo conscientes de a qué nos enfrentamos este país este estado tiene unas condiciones que objetivamente serían pre-revolucionarias es decir un país desarrollado con un 25% de niños bajo el umbral de la pobreza eso es una situación explosiva objetivamente explosiva pero no lo tiene Cuba por ejemplo no, no ni lo tiene Grecia o sea no le ha necesitado olvidar a Cuba o sea no, que dice Cuba no hay enremenes todo para los niños claro quiero decir que estamos en muchos aspectos en rangos del tercer mundo ya no de Europa sino del tercer mundo bueno lo del paro en Andalucía que salió estos días y demás con índices del 45% del paro es que eso será en Honduras y en sitios realmente de miseria de miseria ¿no? y sin embargo en esta sociedad no está pasando nada el expolio de derechos que se ha hecho durante estos años ha sido atroz terrible pero sin embargo no ha provocado ninguna respuesta social ni política ni ningún cambio sustancial si me apuras una reafirmación de las líneas más cavernícolas y más franquistas en la sociedad eso es ¿cómo entendemos nosotros eso? pues por esa combinación que hay en los medios de comunicación la clase política la ausencia total de una fuerza intelectual que represente otra manera otra mirada de ver el mundo y de acercarse a la realidad estamos muy huérfanos con una agresión menor nosotros planteamos que eso forma parte de la guerra eso son expresiones de la guerra una guerra en la que tú no ves heridas de bala pero ves otras heridas que laceran el cuerpo ¿qué pensamos? pues que como dicen los manuales militares no hay una derrota hasta que el último soldado no tira el fusil bueno pues nosotros formamos parte de esa idea de mantener el fusil y de continuar en esa batalla sabiendo a lo que nos enfrentamos de lo que tú decías hay un término pues si te ayuda en este en este estado en este país hay un fenómeno que se ha desarrollado que tiene que ver no solo con las clases medias sino con alguna parte de la clase obrera que es lo que llamamos privilegios relativos la gente que tiene trabajo estable pues se siente un privilegiado respecto al que no lo tiene y defiende su privilegio pues yo cualquier cosa menos arriesgar mi estatus y eso cala en muchas zonas de la sociedad y por otro lado han sido muy hábiles en conducir la mirada que tenía la gente que tenía una mirada hasta todo el fenómeno de la especulación hacia arriba es decir mis hijos van a ser mejores yo voy a tener una segunda casa si me lo planteo muy bien tendré un marquito tenía una mirada hacia arriba y han conseguido que la gente tenga una mirada hacia abajo es decir si no me caigo en el hoyo estoy muy bien es la aceptación es decir a mí ahora me basta con no caerme en el hoyo si no me caigo aquí soy un privilegiado y yo creo que esos son los mensajes que están mandando constantemente los medios la clase política determinados intelectuales y demás para que al final hay un mecanismo de aceptación masiva de esta situación y no me muevo porque estoy mejor que si hago algo y la otra parte no hago nada porque no veo que lo que haga puede tener ninguna posibilidad de cambiarlo por lo tanto pues y un tercer mecanismo que es podría frente a eso se podría haber desarrollado movimientos de solidaridad y demás como ocurría en este país en otro momento pero también se ha inculcado otra doctrina que yo creo que ha tenido un efecto terrible y es bueno eso me afecta pero no me compete no soy yo el que tenga que resolverlo y lo dejo estar pues todos esos mecanismos están funcionando para que aquí no pase nada lo que no quiere decir que no vaya a pasar porque esa es la otra mira esto funciona como funciona como una olla tapada nadie pensó que se iba a montar la que se montó con la guerra de Irak lo que estábamos trabajando en aquel momento con la causa árabe yo militaba ahí y no teníamos ninguna perspectiva de que se montara la que se montó con el tema de Irak eso pilló a todo el mundo de improviso incluso a nosotros que estábamos en el ajo de esa cuestión situaciones como las que se dieron alrededor del 15M también eran impensables la que se ha montado en Cataluña también era impensable movilizaciones de millones de personas no estaba en nuestro catálogo hace tres años si hace tres años nos dicen no se van a movilizar millones de personas pero que me están diciendo de donde entonces este país es muy convulso porque tiene muchas cosas tapadas y es es un problema muy serio porque no sabes cuando se van a destapar no sabes cuando las condiciones subjetivas cambian y como las condiciones subjetivas están ahí pues se produce una explosión entonces nos tenemos que manejar con esa realidad compleja y un poco incierta bueno lo que quería decir es que el tema de la la alienación la cultura y la propaganda y todo eso es la parte buena es que creo que es imposible mantenerlo durante mucho tiempo lo digo por lo siguiente yo he estado bastantes años viviendo en Estados Unidos el nivel de propaganda que hay allí es digamos bueno es estratosféricamente superior al que hay allí la cultura belicista que hay allí no es ni comparable con los legionarios locos que podamos conocer cada uno no sé si conocéis a algún legionario muy majara yo conozco a alguno bastante majara son pues son solteres son solteres a comparado con algunos de los de allí pero aun con todo eso y aquí viene el aspecto optimista por ejemplo está el hecho de que en el año 2014 pienso que fue quizá quizá sería 2013 todavía cuando Obama intentó entrar a la guerra en Siria no sé si os acordáis de eso pero Obama su secretario de Estado cogió allí y dijo que había armas de destrucción masiva y que Estados Unidos y la OTAN iban a participar y no sé qué y no sé qué y entonces se montó toda una campaña y ya estaba el ejército medio movilizado bueno pues se montó una campaña dentro de Estados Unidos de gente normal incluso gente dentro del ejército y al final Estados Unidos no fue capaz de participar en la guerra abiertamente en la guerra en sí entonces yo me imagino que aquí creo que podemos hacer un poco más que resistir porque nuestras condiciones son mejores que allí y allí hay muchos que también llevan muchas décadas aguantando una barbaridad de cosas yo te diría primero que la resistencia puede llevar a la victoria la resistencia no es simplemente aguantar el tip la resistencia es la acumulación de fuerzas necesarias como para poder cambiar el curso de las cosas entonces en ese sentido yo soy optimista si me permite si hago un chiste sobre los optimistas y los pesimistas que que a mí me ilustra mucho dice un pesimista esto ya no puede ir peor y dice el optimista sí sí que puede entonces digo porque no es yo creo que no es tanto plantearlo en temas de pesimismo y optimismo sino simplemente de contemplar que tenemos capacidades reales para enfrentarnos a esta situación y que lo que hay que hacer es desarrollarlas en eso consiste mi optimismo no en una fe abstracta del futuro sino de que creo sinceramente y por eso yo llevo militando desde los 20 años tengo 73 imagínate tú la cantidad de oportunidades que he tenido para aburrir de este asunto pero yo sigo percibiendo de que hay posibilidades de construir respuestas y de que esas respuestas se desarrollen se amplifiquen y que tengan capacidad como para cambiar las cosas en 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 movimientos en los que yo he participado hace muchos años ha habido victorias notables importantes muy importantes y formas de organización enormemente desarrolladas que en ese momento también eran impensables o sea no se podía soñar con ganar los objetivos que nos planteábamos y no se podía uno imaginar la capacidad de organización que podía alcanzar la gente y de compromiso entonces mi experiencia personal es que esos procesos se dan pero solo van a fraguar si en hay quien está comprometido con ellos y es capaz de alimentarlos por si solos pues no se dan o si se dan no van a florecer y de ahí el compromiso militante entonces yo no no me lo planteo con una cuestión de optimismo y pesimismo por eso te hacía el chiste para dar la vuelta sino de las capacidades legales que tenemos y que esas son las que hay que trabajar y en las que hay que esforzarse seguro que si si has dicho que el tema de para evitar las guerras el sistema no es reformable y que por otro lado el desarrollo tecnológico a día de hoy posibilita que que la dominación se pueda ejercer sobre todo el planeta cuál es habéis trabajado ese tema desde vuestra organización el tema del desarrollo tecnológico o sea cuál es vuestra postura ante eso después de estudiar el tema de la OTAN tal y que es algo que que desde vuestra postura se puede manejar correcta o incorrectamente o es algo a plantear para nosotros el sistema tecnológico en que estamos está ligado estrechamente al desarrollo y los intereses capitalistas si no habría otro desarrollo tecnológico que no tiene nada que ver con esto ellos nos venden que el desarrollo tecnológico es el desarrollo de las capacidades humanas la realidad no tiene nada que ver con eso lo que vivimos ahora no tiene nada que ver con el desarrollo de las capacidades humanas tienen que ver con el desarrollo que ha llevado a cabo un sistema bajo unos intereses concretos y por lo tanto la tecnología está ligada a esas mecánicas no a otra cosa si no estaríamos en otra esfera que no tendría nada que ver con esto te pongo un ejemplo yo participé años a ¿os acordáis alguno? del rollo aquel de la colpa de la gente que no era la colza y demás bueno yo pertenecía a un barrio donde estaba afectada la población por el tema de la colza y tuvimos una intervención en eso en un momento terminado llegamos a entablar relación con los investigadores que estaban en el tema y nos contaron que había había dos tóxicos uno que eran las anilinas y otro que eran las anilidas las anilidas pertenecen a una cantidad de industrias tremendas y por lo tanto de las anilinas se sabe todo o se sabía todo no había ah pero como este envenenamiento se había producido por anilidas que no eran utilizadas industrialmente no tenían ni ni idea ni de cómo funcionaban ni de cómo envenenaban ni de nada entonces claro es que el desarrollo de la industria para vender hace que unas determinadas cosas se desarrollen tremendamente y que otras cosas que no se utilizan directamente para vender aunque formen parte del conocimiento pues no se utilicen no se ensayan no se conocen todo esto que nosotros manejamos alrededor tiene una intencionalidad que es ser operativo al sistema es decir promocionar el proceso de acumulación en cualquiera de sus aspectos desde vender zapatillas hasta fabricar aviones que sean capaces de dominar el mundo pero si nosotros tuviéramos otro tipo de dinámica y estuviéramos metidos otro tipo de intereses el desarrollo que conocemos sería completamente diferente no tendría nada que ver con esto hay una ciudad en la ex Unión Soviética en Rusia ahora que estaba dedicada al conocimiento en términos generales es decir el saber el conocer y que no tenía en principio directrices sino que eran lo que los conocedores los sabios eran capaces de generar y de crear bien con la caída de la Unión Soviética aquello se perdió por supuesto y hoy día a día de hoy hay líneas de investigación de las que no se tiene todavía ni idea porque desaparecieron quienes las llevaban y el mundo occidental desarrollado no ha tocado siquiera esas líneas y no lo sabe y pertenecen a las matemáticas si a la física básica pero no hay cuerpos que se dediquen a eso y por lo tanto se les conoce ni para qué sirven ni a dónde nos llega es uno de los cambios por ejemplo que se operó y eso te lo digo por experiencia directa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España que eran un ente del franquismo y demás existían líneas de investigación abiertas es decir dónde eran los investigadores los que iban marcando eso hizo que España en algunos aspectos de la bioquímica y demás fuera puntera a nivel internacional con gente muy importante pero a partir de pocos años antes de la transición cuando el modelo desarrollista de los planes de desarrollo y demás dejó de funcionar eficazmente eso se puso al servicio de las empresas y ya se empezó a investigar lo que pedían las empresas no lo que eran capaces los científicos de desarrollar sino que se hacía demanda del complejo industrial y empresarial por lo tanto por ejemplo en ese instituto se ha estudiado y se ha desarrollado lo que demandaban los sistemas de producción no otra cosa no sé si te sirve pues antes de que fueseis quiero agradecimientos por vuestra presencia y recuerdo que esta charla está enmarcada dentro de todas unas jornadas contra el fascismo y todas sus caras que continúan el viernes a las siete y media en el centro social Itaca que se encuentra en Torlovega y acaba con un taller sobre el colonialismo y el racismo organizado por un colectivo de Madrid con una presentación antes de un colectivo feminista de aquí así que bueno muchas gracias y gracias a Álvaro Pérez Aplausos